Cada día es completamente diferente. Estoy en transformación total y estoy feliz. No sé qué significa ser mamá. Estoy descubriéndolo día a día. Amo y agradezco que este ser venga a acompañarle. Hola, polinesios. ¿Cómo están? Celebro la vida con amor, celebro la vida con alegría y celebro la vida con responsabilidad. Y esta es la manera en la que quiero compartirlo con el mundo. Gracias. 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 Bienvenidos a mi nueva etapa. Bienvenidos a mi nueva etapa. Bienvenidos a mi nueva etapa. Bienvenidos a mi nueva etapa.